¿Qué fue lo que me hizo llegar aquí? ¿Qué fue lo que me hizo escapar así y buscar el fin de esta forma tan absurda de vivir? No soy de las que lloran por una decepción Prefiero este desierto a tanta humillación Y lo sabe Dios Fue la falta de cariño, fue la falta de amor Fueron celos en permisos que asesinan sin razón Una fuente de amargura, de traición y de mentira y de dolor Un temor, una agonía, una simple melodía Repitiendo día a día Eres solo y serás siempre un perdedor en esta vida En esta vida que hoy respira por ti No soy de las que lloran por una decepción Prefiero este desierto a tanta humillación Y lo sabe Dios Fue la falta de cariño, fue la falta de amor Fueron celos en permisos que asesinan sin razón Una fuente de amor Una fuente de amargura, de traición y de mentira y de dolor Un temor, una agonía, una simple melodía Repitiendo día a día Eres solo y serás siempre un perdedor en esta vida En esta vida que hoy respira por ti ¡Gracias! 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 Hoy recogí de mi alcoba Pedazos de mi corazón Los tengo en mis manos Para entregárselos a Dios Me cansé de darlo todo Mis recursos agoté Dios ha visto mi amargura Y esta vez alabaré La menos querida Conoce el desprecio La menos querida Conoce el dolor Llora amaneceres Deseando no salga Para ella nunca el sol La menos querida Finge alegría La menos querida Perdió la ilusión Dejando en su alcoba Con amargo Con amargo llanto Valió sus pedazos De su corazón La menos querida La menos querida Después de todo Reconozco Que Dios ha sido fiel Y si he sido rechazada Para ti no lo seré Me cansé de darlo todo Mis recursos agoté Dios ha visto mi amargura Y esta vez alabaré La menos querida Conoce el desprecio La menos querida Conoce el dolor Llora amaneceres Deseando no salga Para ella nunca el sol La menos querida Finge alegría La menos querida Perdió la ilusión Dejando en su alcoba Con amargo llanto Valió sus pedazos De su corazón La menos querida La menos querida Ay, soy yo La menos querida De un día para otro Ya no era la misma De un día para otro De un día para otro Se apagó mi sonrisa De un día para otro Me abrazó la vergüenza Me tapé la cara Me quedé sin respuesta No, no quiero piedad No quiero consuelo Ni lástima de nadie Dios es mi justicia Él es mi justicia Él es juez eterno Mi alma espera En él Y en su consuelo Las consecuencias De la desobediencia Marcaron mi vida No olvido la escena Dios, dame fuerza Dame la esperanza Que esta pena Que esta pena No estará mañana No, no quiero piedades No quiero consuelo Ni lástima de nadie Él es mi justicia Él es juez eterno Mi alma espera En él Y en su consuelo No, no quiero piedades No quiero consuelo Ni lástima de nadie Él es mi justicia Él es juez eterno Mi alma espera En él Y en su consuelo No quiero consuelo No quiero consuelo No quiero consuelo Y en su consuelo No quiero consuelo Fui yo, confidente, hermana y amiga Esa fui yo, la que no imagino perdería Esa fui yo, pero me equivoqué Y un día erré Y si es de humanos fallar y la deuda pagar Duele reconocer, pero me equivoqué Y a mí misma me até Con mis propias palabras y dolor en el alma A Dios me humillé Fui yo, confidente, hermana y amiga Esa fui yo, la que no imagino perdería Esa fui yo, pero me equivoqué Y un día erré Y si es de humanos fallar y la deuda pagar Duele reconocer, pero me equivoqué Y a mí misma me até Con mis propias palabras y dolor en el alma A Dios me humillé Pero me equivoqué Y un día erré Y si es de humanos fallar y la deuda pagar Duele reconocer Pero me equivoqué Y a mí misma me até Con mis propias palabras y dolor en el alma A Dios me humillé Las luces de lo prohibido Me cegaron la razón Y busqué en el dinero Para mí una solución Es fácil engañar A un noble corazón Qué difícil olvidar Los resultados de ese error Cómo sana el corazón Si después de un grave error Se sufren consecuencias Que se roban mi valor Cómo logro perdonar Si la culpable he sido yo Y en mi silencio Y en mi silencio Oigo voces Que me sentencian Al dolor Las luces de lo prohibido Me cegaron la razón Y busqué en el dinero Para mí una solución Es fácil engañar Es fácil engañar A un noble corazón Qué difícil olvidar Qué difícil olvidar Los resultados de ese error Cómo sana el corazón Si después de un grave error Se sufren consecuencias Que se roban mi valor Cómo logro perdonar Cómo logro perdonar Si la culpable he sido yo Y en mi silencio Oigo voces Que me sentencian Al dolor Cómo sana el corazón Si después de un grave error Si después de un grave error Se sufren consecuencias Que se roban mi valor Cómo logro perdonar Si la culpable he sido yo Y en mi silencio Oigo voces Que me sentencian Al dolor Y en mi silencio Y en mi silencio ¿Qué me quedó de todo lo vivido? ¿Qué me quedó? Fue como un sueño interrumpido, todo cambió Perdí a mi familia y mis sueños, mi historia acabó Y llegaron los años cargados de penas Hoy vuelvo a mi tierra, más no como dueña He cambiado de nombre, no soy lo que era Mis mejores años y todas mis fuerzas quedaron atrás Nunca pensé que en medio de angustia y tragedia Surgieran la fe Aquella que en buenos momentos un día preste Hoy vuelve a mí y me abraza, he vuelto a creer Y vienen más años con nuevas promesas Hoy he comprobado que Dios no nos deja Si quieres descanso, confía y no temas Pues tus mejores años, tus mejores años Están por llegar Y vienen más años con nuevas promesas Hoy he comprobado que Dios no nos deja Si quieres descanso, confía y no temas Pues tus mejores años, tus mejores años Están por llegar Y vienen más años con nuevas promesas De la carne de mi carne Solo huesos han quedado Y aferrada a los recuerdos Sobrevivo del pasado El dolor me está gobeando Me anestesia el corazón Me abandono en la locura Y me niego a la razón Mi destino fue ser madre Y ver mis hijos morir Ay, qué desgracia tan grande No imaginé este sufrir Me abracé a cuerpo sin vida Y mi tragedia extendí Hasta que Dios con su amor Sea piador Sea piador Sea piador De mí Viendo inertes mis dos sueños Solo queda recordar Cuando todo era bello Y ellos mi felicidad Hasta que ese triste día Invernó mi corazón Una injusta justicia Me robó Me robó por siempre el sol Mi destino fue ser madre Y ver mis hijos morir Ay, qué desgracia tan grande No imaginé este sufrir Me abracé a cuerpo sin vida Y mi tragedia extendí Hasta que Dios con su amor Se ha piador de mí Se ha piador de mí Se ha piador de mí Ay, qué lento pasa el tiempo Cuando se vive con culpa Pensar en él hubiera Me martiriza y tortura No me di las consecuencias Y no logro perdonarme Pero a Dios pido clemencia Y su pase la de enviarme Hasta que pase el quebranto Hasta que pasen las penas Me cubriré con sus alas Ya pasará la tormenta Hasta que pase el quebranto Hasta que pasen las penas Me cubriré con sus alas Ya pasará la tormenta No, no logro resignarme Pero hay miradas que juzgan Mi delito ha sido grave Y mi pecado me acusa No me di las consecuencias Y no logro perdonarme Pero a Dios pido clemencia Y su pase la de enviarme Hasta que pase el quebranto Hasta que pasen las penas Me cubriré con sus alas Ya pasará la tormenta Hasta que pase el quebranto Hasta que pasen las penas Me cubriré con sus alas Ya pasará la tormenta La tormenta La tormenta La tormenta Me perderás Me perderás Poco vi venir La cruel manera Yo tan confiada Y es que no Me daba cuenta Que sin saberlo Me esperaba una tormenta Por no aceptar Por no aceptar una vez más Ser humillada Ni defender mi dignidad Fui despreciada No imaginé Ser tan pronto Reemplazada Pero hoy ya nadie Ni me exhibe Ni degrada La fuerza La fuerza que me impulsa A ser así Viene de ti No son mis fuerzas No me arrepiento Porque fue al perder Que en ti gané Fue tu diseño No hay decepción Ya no hay rencor Cambié de reino Después de asimilar Tantos errores Al fin pude entender Lo que valía No había necesidad De tanto llanto Si en tus fuerzas Día a día Me levanto Hoy pude perdonar Mi corazón Ya no hay reproches Tampoco hay rencor Ahora sé Ahora sé que si Ya no soy reina Para ti Siempre seré Tu obra maestra La fuerza que me impulsa A ser así Viene de ti No son mis fuerzas No me arrepiento No me arrepiento Porque fue al perder Que en ti gané Fue tu diseño No hay decepción Ya no hay rencor Cambié de reino Cambié de reino No hay decepción Ya no hay rencor Cambié de reino No hay decepción Mientras yo dormía Mi corazón velaba Pues sin darme cuenta Solo en él pensaba Desperté llorando Porque ya no estaba En mi lecho sentí frío Y su amor hoy necesito Ay de mis ojos sin él Creo que voy a enloquecer Corre corazón Anda y ve tras él Sigue su fragancia Como abeja su miel Grita por las calles Ve y pregunta por él Pero por favor No regrese sin él Cuando él me besa Con besos de su boca Ya no importa nada Estoy enamorada Soy tan dependiente Del amado mío He perdido el juicio Pues sin él no vivo Amo y no escucho razón Estoy enferma de amor Corre corazón Anda y ve tras él Sigue su fragancia Sigue su fragancia Como abeja su miel Grita por las calles Ve y pregunta por él Pero por favor No regrese sin él Corre corazón Anda y ve tras él Sigue su fragancia Como abeja su miel Grita por las calles Grita por las calles Ve y pregunta por él Grita por las calles Ve y pregunta por él Grita por las calles Corre corazón Anda y ve tras él Anda y ve tras él Sigue su fragancia Como abeja su fragancia Grita por las calles Grita por las calles Ve y pregunta por él Pero por favor Se aprende de todos los errores Se aprende de todos los errores Se aprende de las malas decisiones Se aprende de frente Quise enfrentar mis miedos De frente fracasando en el intento Y no pude Jugué a perder Ya subo hasta da mi alma Recapacité Me arrepentí llorando Y terminé a tus pies Perdón completo El que encontré Y aprenderé A contar todos mis días A confiar en él Que él sea de mi alma guía Caminar con él Pues Dios me da la fuerza Aprenderé De frente Quise enfrentar mis miedos De frente Fracasando en el intento Y no pude Jugué a perder Ya subo hasta da mi alma Recapacité Me arrepentí llorando Y terminé a tus pies Perdón completo Perdón completo El que encontré Y aprenderé A contar todos mis días A confiar en él Que él sea de mi alma guía Caminar con él Pues Dios me da la fuerza Aprenderé Si con tinta envenenada Te escribió Te escribió el que fue tu amor Y echándote al olvido Sus promesas no cumplió Ya no vivas del pasado Suelta de una vez perdón Solo así podrás ser libre Y sanará Y sanará tu corazón Hay un hombre diferente Que no engaña Que no engaña Que no miente Que te ama como eres Que de madrugada viene Tu alma a enamorar Ya no llores No lamentes En tu andar Sigue de frente No eres él Y tú eres fuerte Porque en él Todo lo puedes Él te ayudará a vencer Las heridas Las heridas que quedaron Por la falta de perdón Provocan en el alma Amargura y decepción No permitas que el pasado Robe tu presente amor Siempre habrán días mejores Está en ti creerlo Hoy Hoy hay un hombre diferente Que no engaña Que no miente Que te ama como eres Que de madrugada viene Tu alma a enamorar Ya no llores No lamentes En tu andar Sigue de frente No eres débil Tú eres fuerte Porque en él Todo lo puedes Él te ayudará a vencer Hay un hombre diferente Que no engaña Que no miente Que te ama como eres Que de madrugada viene Que de madrugada viene Tu alma a enamorar Si abro llores No lamentes En tu andar Sigue de frente No eres débil No eres débil Tú eres fuerte Porque en él Todo lo puedes Él es Jesús De Nazaret Él 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 Él